Este sábado 13 de noviembre inicia la Navidad en el Centro Comercial San Silvestre. La cita es a partir de las 6 de la tarde en donde con diferentes actividades se encenderá la magia de esta época esperada por todos. Bueno, invitamos a todo Barranca Bermeja y Magdalena Medio este sábado 13 de noviembre a que nos acompañen al maravilloso encendido de la Navidad que tendremos a partir de las 6 de la tarde en el vacío central del Centro Comercial. A las 8 de la noche acompañados con un concierto tendremos el encendido de las fachadas y a las 9 de la noche unos majestuosos juegos pirotáinicos. Este año las decoraciones que la comunidad encontrará está hecha por artesanos de la ciudad que pusieron todo su amor y dedicación para que los ciudadanos disfruten este fin de año. Primero que todo estamos de reactivación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y que vamos a encontrar el mejor optimismo, la energía, todo el calor de Barranca Bermeja y lo mejor, el inicio de la celebración del Centenario Barranca Bermeja porque este sábado van a encontrar que tiene el Centro Comercial preparado por el Centenario Barranca Bermeja. Carlos Augusto Carreño Díaz, administrador del Centro Comercial San Silvestre, extiende la invitación a toda la comunidad para que no se pierda el encendido de la Navidad que se hará en el vacío central. Bueno, reiteramos la invitación, Barranca Bermeja, todas las familias barranqueñas, encendamos este sábado la Navidad en sus hogares y acompáñenos a partir de las 6 de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre para que no se pierdan la mejor programación que tenemos para toda la familia barranqueñas. El encendido navideño estará acompañado de los preparativos para celebrar el aniversario número 100 de Barranca Bermeja el próximo año. Encendamos juntos la luz de la esperanza en San Silvestre. Es el tiempo de agradecer y volver a soñar en grande. Compartamos juntos que llegó la mejor época del año. Este 13 de noviembre desde las 6 de la tarde encenderemos las luces de la Navidad y disfrutaremos a las 9 de la noche los majestuosos juegos pirotécnicos. Y es que la Navidad se vive mejor en tu Centro Comercial San Silvestre. Vena San Silvestre, el Centro Comercial.